Acompáñame a hacer estas papas con carne. Yo voy a estar utilizando pulpa y la vamos a cortar en tiritas un poco gruesas. Pero si deseas puedes utilizar filete y también lo puedes cortar en tiras gruesitas. Les recuerdo que ya la tengo limpia y lo vamos a llevar a un bol para llevarlo a sazonar. Le voy a estar agregando sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, páprica, comino, cúrcuma y pimentón. También le agregaré pimienta recién molida y un chorrito de salsa de soya. Revolvemos muy bien y dejamos marinar por unos 20 a 30 minutos. Chicos de antemano les pido una disculpa porque he tenido un poco abandonado esta página. Pero ha sido por asuntos personales que pronto estarán saliendo. También voy a estarle subiendo videos una vez por semana si Dios me lo permite. Para no dejar tan abandonada la página y que ustedes se olviden de mí. Regresando a la receta vamos a llevar en el sartén un chorrito de aceite. Y vamos a estar agregando la carne que ya teníamos previamente alineada. Y de esta forma es que tiene que quedar así de jugosita. Ahora por otro lado vamos a estar pelando unas papas. Y en esta ocasión voy a estar utilizando cuatro papas medianas. Que es como para tres personas. Luego lo vamos a cortar en rodajas y en bastoncito. Tiene que estar un poco gruesa. Aquí la idea es que lo hagas a tu manera. Como ustedes les hayan enseñado. Aquí solo les muestro como es que yo lo hago. Las papas las puedes hacer fritas o también las puedes hacer en la freidora de aire. Como tú prefieras. De las dos formas salen deliciosas. Luego de haber picado todas las papas lo vamos a llevar en un recipiente grande. Porque le vamos a sacar el almidón que tiene las papas. Lo vamos a enjuagar muy bien. Y luego lo vamos a agregar un poco de agua. O que cubra todas las papas. Para estarle agregando sal y un chorrito de vinagre. Y lo dejamos reposar por unos cinco minutos. Luego lo llevamos a freír. Y listo. Así es como quedaron esas papas. Si las ven amarillitas y están súper crujientes. Servimos y listo. Yo lo estuve acompañando con una ensalada de lechuga con tomate. Que le estuve agregando una vinagreta. Espero que les haya gustado el video. No olviden de seguirme y de dejarme un comentario. Nos vemos hasta la próxima.